Buenos días a todos. Yo quería aprovechar mi presentación para hablar un poquito de lo que nos trae hoy aquí, la gestión de riesgos ambientales, pero también contarles un poco qué hacemos en la Oficina Española de Cambio Climático. Quizás somos unos un poco desconocidos, igual dentro de la casa no tanto, pero a lo mejor sí es un poco desconocido todas las iniciativas que estamos poniendo en marcha, sobre todo en este último año, y que creo que sí que pueden ser de interés para todos. Me decías que tengo cargada la presentación, ¿no? Sí. Perdonad. Bueno, mientras se carga la presentación, sí contarles que en la Oficina Española de Cambio Climático somos un grupo muy pequeño, somos 40 personas. Yo soy la directora desde hace año y medio y tenemos un trabajo que, la verdad, últimamente nos sobrepasa, porque trabajamos, como digo yo, a tres niveles. En el marco de Naciones Unidas, en todo lo que se refiere a, en este caso, a los temas internacionales, que han sido muy complicados en este año, porque teníamos un año que era el paso de Kioto I a Kioto II, es decir, se acababa el primer periodo del protocolo de Kioto, y en la cumbre de Qatar había que llegar a un acuerdo internacional para seguir adelante con un Kioto II o inventar una nueva fórmula. Esa es una parte de nuestro trabajo, que es llevar todas las relaciones internacionales en el marco de Naciones Unidas. Otra parte importante del trabajo del personal de la oficina es llevar las relaciones en el marco de la Unión Europea, que, como imaginan, son cada vez más complejas. En este sentido, pues hay varias directivas ahora mismo que están en negociación y en tramitación, que tienen que ver con cambio climático, pero que también tienen que ver con cambio de usos del suelo, con combustibles, con energía. Entonces, es un tema muy horizontal que, desde luego, nosotros tenemos que llevarlo, porque son expedientes que llevamos nosotros, pero que tenemos que llevar de acuerdo con otras unidades de gestión del propio ministerio y de otros ministerios. Y luego, a nivel nacional, pues tenemos un reto importante, que es conseguir que nuestras emisiones disminuyan. Y aquí me centro un poquito. Las emisiones de gases de efecto invernadero, como yo digo siempre, el CO2 por sí mismo es un gas inocuo. ¿Qué problema tiene el CO2? Pues que en grandes cantidades, que es lo que se está produciendo ahora mismo, es un gas que produce efectos de todo tipo, como ahora veremos. Nuestro reto en España es conseguir reducir nuestras emisiones. Lo hecho hasta ahora es, como no cumplíamos con el protocolo de Kioto, se recurrió con una inversión muy grande de más de 770 millones de euros a comprar derechos fuera. Lo que hemos hecho durante este año y medio es el dinero que tengamos presupuestado, vamos a invertirlo en proyectos en España, en proyectos que no van a ser inmediatos. Es decir, es impensable que yo voy a poner en marcha un proyecto y al día siguiente poder contabilizarme reducciones de CO2. Aquí hay que tener una mirada un poquito a medio y largo plazo, que es lo que a veces nos cuesta un poco en este asunto. Bueno, en un principio sí quería hacer una breve reflexión sobre qué dice la comunidad científica, y en este caso nosotros, como Oficina Española de Cambio Climático, somos el punto focal ante el IPCC, que es el panel de expertos intergubernamental, que cada cierto tiempo, cada ciertos años, elaboran un informe. Ahora estamos a expensas del informe que se va a presentar el próximo septiembre y que darán los últimos datos que nos servirán a todos para planificar a futuro. Estos informes, en el marco internacional y en el nacional, son muy importantes, porque son los que marcan la referencia siempre de por dónde hay que ir. Y la verdad es que aún no tenemos los datos, son informes que en este momento son confidenciales, pero todo apunta a que el informe de septiembre, bueno, pues quizá no sea muy positivo en cuanto a la evolución de los efectos del cambio climático. Lo que sí es evidente, y es algo que no se cuestiona, es que el cambio climático global es inequívoco. Esos gráficos, que quizá no se den muy bien, muestran que la temperatura media global ha ido en ascenso desde el año 1850 hasta el año 2000, que son los datos del panel de expertos IPCC contrastados, y se ve un ascenso de un grado claramente de la temperatura. La altura del nivel medio del mar también ha ido en ascenso. Y, por otro lado, como es lógico, por efecto de ese calentamiento global, la cubierta de nieve en el hemisferio norte, pues se ve que ha ido disminuyendo. Como digo, son datos objetivos. Yo aquí ya no entro, que a veces es un debate muy fácil de si crees o no crees en el cambio climático. Hay datos que están ahí y que son los que nos tenemos que basar para trabajar. ¿Amenazas? Pues lo que dice el panel de expertos de la IPCC es que el calentamiento proyectado para el siglo XXI se espera mayor en las zonas terrestres que en las altitudes nórdicas más altas. O sea, los países nórdicos se verán menos afectados. Será menor probablemente en los océanos del sur y en partes del Atlántico Norte. Es probable que las precipitaciones se incrementen. Lo que me digo es probable, porque todo esto se basa en modelos de predicción, en las latitudes altas y que decrezcan las precipitaciones en las regiones más subtropicales. En concreto, identifica el panel de expertos como amenazas el aumento del nivel del mar, el aumento en la cantidad de precipitaciones en altas latitudes, el descenso de precipitación en regiones subtropicales, la capa de nieve, que está previsto que disminuya, que los episodios de calor extremo y las olas de calor y las precipitaciones sean más fuertes y que los ciclones, huracanes, pues tienden a ser más intensos. O sea, esas son las conclusiones que dan el panel de expertos. En España tenemos estudios concretos que hemos elaborado con el CEDES en cuanto a los recursos hídricos disponibles, que es una de nuestras mayores preocupaciones. Y, por ejemplo, ese estudio del CEDES, que está proyectado a 2040, dice que de aquí a 2040 la escorrentía disponible de España disminuirá entre un 10 y un 15 por ciento y, si proyectamos a 2100, podemos llegar a una disminución de la escorrentía en un 40 por ciento. También hemos realizado estudios con la Universidad de Cantabria, con un modelo matemático que, además, está colgado en la web del ministerio y que está a disposición de todos. Y ese modelo nos ha permitido establecer a nivel global y a una amplia escala cómo puede evolucionar la altura del nivel del mar en nuestras costas. Y lo que sí se aprecia claramente, independientemente de los ajustes, es que va a haber una evolución entre 2,5 milímetros en evolución en cuanto a la superación de la altura del nivel del mar. Y también se ve que habrá una regresión consecuencia de esto en nuestras playas. Todos estos estudios los hemos hecho proyectando a 2100. También hay estudios en cuanto a la biodiversidad y al cambio de usos de suelo en los que ya se observa que hay diferentes especies que crecían a determinada altura y ya no crecen a esa altura, crecen a una altura mayor. Entonces, son efectos que ya hemos constatado del cambio climático. La preocupación del cambio climático, como yo les decía antes, es que puede afectar en la salud, en la agricultura, en nuestros sistemas forestales, por supuesto en los recursos hídricos, en nuestras zonas costeras, en nuestros espacios naturales. Con lo cual, bueno, pues somos una dirección general que a veces somos un poco el pepito grillo del resto de ministerios en ese sentido. Y bueno, como les contaba, y esto hace un poco referencia, nosotros nos encontramos en un país que somos especialmente vulnerable y que lo que se ve en todos los estudios y de numerosos expertos, es lo que les decía antes, que España, todos los estudios apuntan a que tendremos menor agua, menor cantidad de agua disponible, con lo cual mayor severidad en las sequías. Y cuando ese agua esté disponible, lo que a todo apunta a que será de manera torrencial, pues como hemos visto ya durante este invierno, que ha sido un invierno muy característico en ese sentido. Hemos tenido lluvias muy torrenciales, muy concentradas en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, y un ejemplo que hace referencia a la sesión en la que hoy nos encontramos, la productividad de trigo en invierno, pues según el gráfico, en España se podría producir una disminución de los rendimientos del trigo, como se ve ahí, pues significativa. Todo esto, como ven, son modelos hechos a 2.100. Cuando uno habla de modelos, siempre tiene el riesgo de que está proyectando, está trabajando, pues eso es una herramienta. Eso significa que no nos lo tenemos que creer, yo creo que al contrario. Cuando uno está trabajando con modelos matemáticos, no trabaja con un solo modelo, se cruzan muchísimas variables, se experimenta con diferentes modelos, con lo cual para mí estas predicciones, no digo que no se puedan desviar un poco, por supuesto que se podrán desviar porque luego la realidad no es un modelo matemático, pero es el escenario en el que estamos trabajando. En cuanto a la agricultura, pues evidentemente todo lo que les estoy contando va a afectar al sector agrícola. Cultivos extensivos de secano en zonas áridas, al olivar, a los regadíos, a los cultivos bajo plástico, sería impensable pensar que todo un efecto sobre el clima, sobre el agua, sobre los usos del suelo no vaya a afectar a nuestra agricultura, que desde luego será uno de los sectores más vulnerables. Bueno, ¿qué respuestas tenemos y cómo trabajamos en diferentes escalas? En cambio climático podemos hablar desde el punto de vista de la mitigación o desde el punto de vista de la adaptación. Quizá la adaptación sea lo más complicado, porque la adaptación es la planificación a un futuro. La mitigación en cambio climático es intentar buscar medidas, su propio nombre lo dice, que mitiguen los efectos del cambio climático lo más inmediatamente posible. Y en este sentido, si queréis, quería centrar un poco en el marco en el que tenemos que trabajar y en el que ahí estamos todos los países de la Unión Europea implicados. Por un lado tenemos el protocolo de Kioto que ha cumplido ahora, el primer Kioto, como lo llamamos nosotros, el Kioto 1, iba de 2008 a 2012 y España ahí tenía un compromiso de reducción de sus emisiones hasta un más 15%. Ese compromiso en enero de hace año y medio, me parece una eternidad, pero solo ha pasado año y medio, pues estábamos bastante lejos de cumplirlo. Nuestro país había superado en emisiones bastante y nos situamos bastante lejos de ese objetivo del más 15. Y lo que se había hecho en este tiempo, en los últimos cinco años, como les decía antes, es comprar créditos a países excedentarios, a Eslovaquia, a Lituania, pues para cumplir ese gap que tenemos, porque uno de los problemas con los que nos encontramos es que si España no cumplía Kioto 1, la Unión Europea en su conjunto no cumplía Kioto 1, lo cual el tema no era menor. Esa fue la primera preocupación en la oficina de cambio climático cuando yo me hice cargo. Entonces, ahí hicimos una negociación que siempre digo fue un poco salvaje, pero lo fue con tres países a la vez para intentar comprar con el presupuesto que teníamos en el año 2011, que eran 42 millones de euros, pues la máxima cantidad posible de toneladas de CO2, de UCAS, que nos permitieran asegurar el cumplimiento. Finalmente, hicimos una negociación con Polonia muy exitosa y se compró con un 92% mejor. No puedo dar el precio, porque el precio es una cláusula confidencial del contrato, pero se compró con un 92% mejor que ningún precio obtenido en un periodo anterior. Ahora mismo estamos en situación pendiente de los ajustes, porque los inventarios que hacemos cada año y los datos que damos luego son revisados tanto por Naciones Unidas como por la Comisión Europea. Entonces, cuando cerremos el inventario de 2012, ahí llegarán los ajustes de la comisión y los ajustes de los revisores y podremos comprobar si efectivamente ya estamos en condiciones de decir que España cumple Kioto, que yo les puedo asegurar que creemos en este momento que sí. En ese punto, ¿cuál es nuestro siguiente objetivo? Pues que tenemos que empezar a trabajar y ya, porque tenemos ya en funcionamiento el paquete de energía y cambio climático de la Unión Europea, que va de 2013 a 2020. ¿Qué nos supone? Nos supone dos objetivos vinculantes. Primero, que tenemos que reducir nuestras emisiones y ahí el objetivo que se nos pone es en los sectores difusos. Es decir, la industria va por su lado, la industria está sometida a un régimen que es el de comercio de derechos de emisión, el régimen ETS, y la industria ahora mismo se le asignan una parte de derechos gratuitos. Si no le llegan, para lo que está emitiendo, tiene que ir a una subasta a comprar los derechos que le falten. Es decir, la industria en sí misma se tiene que regular. El resto de sectores, la agricultura, el transporte, el sector residencial, que también produce emisiones, el sector servicios, de todos ellos responde la ganadería, de todos ellos responde el Estado directamente, que son los sectores difusos. Y ahí tenemos un objetivo ya marcado por la Unión Europea para España, y es que tenemos que ser capaces de llegar a 2020 reduciendo en un 10% nuestras emisiones respecto a 2005. Y ya les digo que eso no va a ser una tarea sencilla. No va a ser una tarea sencilla porque actuar en los sectores difusos es lo más complicado. Actuar en el sector transportes para reducir emisiones, actuar en el sector agricultura. Entonces, ahora les contaré la idea que tenemos para conseguir reducir esas emisiones y llegar a 2020 sin tener que volver a negociar con Polonia o X países para comprar lo que no hayamos reducido. Luego, además, tenemos que llegar a un 20% de energías renovables, que también es objetivo vinculante en el paquete de energía y cambio climático. En el MIS energético se tiene que llegar a un 20% de energías renovables. Y luego hay un objetivo que es indicativo, pero que yo, sinceramente, me lo estoy tomando como vinculante, que es conseguir llegar a un 20% de eficiencia energética. Es decir, eficiencia energética básicamente es ahorro, ahorro de energía. Y a 2050 ya están los trabajos en marcha y hay un acuerdo del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, que es la hoja de ruta a 2050. Es un acuerdo que aún no es vinculante, pero sí que marca la senda, que quiere llevar la Unión Europea a 2050 y es conseguir algo que, sinceramente, es ambicioso, pero que, por otro lado, yo creo que es realista. Y es que en 2050 seamos capaces de llegar a una reducción de mínimo el 80% de nuestras emisiones. Esa es la hoja de ruta marcada, que aún, desde luego, no tiene ningún efecto jurídico ni vinculante. Entonces, ese es el marco en el que nos movemos obligatorio para trabajar. ¿Cómo están nuestras emisiones ahora mismo? Ese es el gráfico de la evolución de emisiones de gases de efecto invernadero totales de España. Como ven, nuestras emisiones a partir del 2008 bajan espectacularmente, o sea, en el 2008 empiezan a caer y yo diría que el efecto, o sea, la causa es clarísima. A mí no me cabe ninguna duda que es por efecto claro de la crisis económica. Cuando la crisis empieza a azotar duro, que es en el año 2008, es cuando nuestras emisiones caen verdaderamente en picado. Nosotros lo que pretendemos ahora es que esta caída de emisiones, que además, en el último dato que tenemos disponible, ese que ven ahí del avance de 2012, no es todo lo bueno que nos gustaría, por lo siguiente que les voy a explicar, tenían que haber caído más las emisiones en el avance este que tenemos de 2012 y no lo hacen porque el sector industria, es curioso, en el sector industria suben las emisiones y suben por efecto del carbón. Aunque bajan en los sectores difusos, pues se compensa y prácticamente no bajan nada. Como ven ahí, bajan dos puntos que nosotros sinceramente esperábamos que este año bajaran más, pero por efecto claro de la falta de actividad económica, que es lo que realmente produce un descenso de las emisiones. Con lo cual, vemos que el punto de partida es complejo y que aún nos queda muchísimo por hacer para conseguir una reducción significativa. Por sectores, la distribución sectorial de las emisiones, pues como ven, la mayor parte viene del proceso de la energía, del procesado de la energía, de procesos industriales y de la agricultura. No es un tema menor, fíjense que el total de emisiones de España, un 10% vienen del sector agrícola. También hay una parte importante que nos preocupa, porque también es difícil actuar sobre ella, que es sobre el tratamiento de residuos, un 4%. Bueno, ¿y qué hacemos en la oficina para intentar disminuir las emisiones en el sector agrícola, que para nosotros de verdad que es complejo? Tenemos una gran experta que es de aquí en la sala, que es Quiquina, María José, pero la verdad es que en el equipo de 40 personas que tenemos, ella es la única experta en agricultura. Tenemos expertos sectoriales en distintos temas, pero en un equipo de 40 personas, como sabrán, pues como imaginarán, es complicado tener expertos en todos los temas. Entonces, fundamentalmente, nosotros participamos en la elaboración del inventario. El inventario es algo muy complejo y conseguir los datos para hacer el inventario cada año es una tarea que nos lleva mucho tiempo y en la que trabaja un equipo de la oficina activamente junto con la Dirección General de Calidad. Somos el punto focal en el IPCC, o sea, en numerosas instituciones internacionales. Y luego les quería contar esa iniciativa que hemos puesto en marcha y que nos está dando muy buenos resultados, que son los proyectos Clima. En el año pasado, con solamente cuatro millones de euros, pusimos en marcha una iniciativa para reducir emisiones en difusos. Es una iniciativa dirigida a instituciones, a empresas, a organismos públicos, con la que lo que hacemos es, aquel que tenga un proyecto que reduzca emisiones en los sectores difusos, nosotros le compramos las reducciones durante cuatro años a un precio fijo de siete euros la tonelada, que tal y como está el mercado de CO2 ahora es un precio alto, ¿por qué hemos puesto ese precio? Porque queremos dar seguridad al promotor de que le aseguramos durante cuatro años que si usted se anima a poner en marcha un proyecto que reduzca emisiones en los sectores difusos, por ejemplo, en el sector agrícola, pues va a tener nuestro apoyo. Ahora, después, si puedo, me detengo un poquito más. Esa iniciativa ha funcionado muy bien, la sacamos como iniciativa piloto, se presentaron 198 proyectos y el año pasado ya sacamos los 37 primeros ganadores de proyectos clima, de los cuales prácticamente un tercio eran proyectos relacionados con el sector agrícola. Hemos sacado la convocatoria este año con 10 millones. Hemos conseguido… Bueno, esto que no salga de aquí, yo digo que es la única partida presupuestaria de la Administración que ha conseguido aumentar. Si me llora el subsecretario me diría, estás mintiendo. He aumentado a costa de disminuir otra, pero bueno, hemos aumentado. O sea, lo que hemos hecho es desviar la partida presupuestaria dedicada a compra de derechos en el extranjero y pasar un poquito de dinero a realizar proyectos en España, que es lo que realmente queremos hacer. Y hemos sacado la convocatoria de 2013, esta vez con 10 millones. Y bueno, pues nos han vuelto a presentar 189 proyectos y puedo anunciarles que también muchísimos en el sector agrícola. Estamos ahora en el proceso de evaluación y sabremos los ganadores hacia noviembre de este año. ¿Con eso qué conseguimos? Pues a mí me dicen, hombre, es que es una medida muy pequeña. El otro día me criticaban. Es que parece que es el proyecto estrella y conseguís muy poco. Pues, hombre, muy poco no, porque aquí todo suma. Como era el dicho ese de grano no hace granero, pero ayuda al molinero o algo así, ¿no? Pues con los primeros 37 proyectos conseguimos reducir un millón de toneladas de CO2 de emisiones en los sectores difusos, pero eso va a ser cada año durante la vida útil de esos proyectos. Luego, es un suma y sigue que se reflejará en nuestro inventario nacional año tras año tras año. Cuando tengamos los proyectos de este año, que yo espero que sean mínimo 60 o 50, otra cantidad de toneladas, y así es lo que espero ir sumando cada año. Y además de eso, con los 37 primeros, y dicho por los promotores, pues se han creado 3.000 empleos, que es que no es cosa menor. A mí me dicen, ¿es que por qué te preocupa el empleo, hombre? Pues porque estoy en un país con 6 millones de parados y me preocupara solo el cambio climático, pues sería bastante mala directora de la Oficina de Cambio Climático. Yo creo que de lo que se trata ahora es de, en mi competencia, reducir las emisiones, y si encima lo puedo hacer creando actividad y creando empleo en mi país, pues es que es mi obligación, creo yo. Entonces, en esa línea vamos a seguir. Y ahora mismo el subsecretario, estamos ahí en negociación, pero yo creo que para el año que viene la partida presupuestaria aumentará y vamos a ir a 14 millones. O sea, el objetivo es ir cada vez a más proyectos, de manera que, bueno, pues que esto sea una revolución, que cada vez haya más proyectos que reduzcan emisiones. En ese sentido, sí que les animo a consultar la página web del Ministerio, porque ahí está colgada toda la convocatoria, cómo lo hacemos, cómo evaluamos los proyectos. Entonces, yo creo que es muy interesante y que, bueno, pues que cualquiera de ustedes, si tienen interés, puede animar a las propias instituciones, al propio Ministerio, a que se presenten proyectos en el sector agricultura. Y luego, me estoy enrollando mucho, lo sé, pero sí que les quería contar otra cosa que acabamos de sacar y que yo creo que puede ser de interés para todos. Dentro del Plan Nacional de Adaptación, que es la otra pata que tenemos en la oficina, que es intentar ver, anticiparnos a los efectos del cambio climático, ver qué podemos hacer, tener estudios disponibles. Hemos puesto en marcha una plataforma que se llama la plataforma Adapteka y que ya está disponible en nuestra web, es adapteka.es, y que, bueno, pues es pionera en España. Estuvo aquí la comisaria de cambio climático hace un par de meses, se la presentamos y la verdad es que nos felicitó, cosa que es sorprendente, porque no es muy dada felicitaciones. Lo digo porque esta plataforma enlaza perfectamente con la Plataforma Europea de Adaptación y ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para algo que parecía muy sencillo de hacer, pero nunca se había planteado y es poner a disposición de todo el mundo todos los estudios que hay de cambio climático, no solamente en la Administración, que teníamos muchos y los tenemos a veces guardados en los cajones, porque son estudios complicados de manejar, son tochos, iba a decir infames, pero no son infames, son complicados. Entonces, lo que hacemos mediante esta plataforma es poner todo el conocimiento que nosotros tenemos a disposición de todo el que lo quiera y a la vez abrir la plataforma para que universidades, sector público, sector privado, intercambien sus experiencias y pongan también ahí sus estudios. Nos hemos encontrado de repente, cosa muy curiosa, con que se han empezado a colgar tesis doctorales sobre cambio climático que no sabíamos ni que existían. Entonces, nos está ayudando a todos muchísimo. Yo les animo a que entren en la plataforma, se registren, incluso está abierta a la posibilidad de crear foros internos sobre temas concretos que les preocupen y creo que está funcionando de verdad muy bien. Solo lleva en funcionamiento un mes, con lo cual la tendremos que ir mejorando y con la ayuda de todos espero que sea así. Y dentro de esta plataforma de adaptación tenemos en marcha un proyecto piloto con cinco empresas que son Bodegas Torres, Ferrovial, Endesa, Renfe y Hoteles Meliá para ver su experiencia en cuanto a adaptación y plasmarla después en la plataforma Adapteca. Hemos elegido una empresa de cada sector porque lo que nos interesa ahí es ver cómo las empresas españolas ya están analizando los riesgos del cambio climático e integrándolos en su propio modelo de negocio. Por ejemplo, Bodegas Torres nos contaba que para ellos es fundamental saber cómo va a evolucionar determinadas temperaturas, determinados formatos de usos del suelo, de disponibilidad de recursos para planificar su negocio a largo plazo y es que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, estamos trabajando con ellos en este proyecto piloto que espero que en seis meses o así lo tengamos terminado y también podamos ponerlo a disposición. Y, bueno, no sé si se me ha acabado el tiempo. Creo que sí, porque podría contarles muchas cosas más. Como última idea, sí que dejo aquí un proyecto que estamos a punto también de sacar, que es el proyecto Huella de Carbono. Con esto ya finalizo. Y es un proyecto en el que en la oficina tenemos muchísima ilusión. El proyecto Huella de Carbono también es un proyecto pionero a nivel nacional. Existen iniciativas regionales, pero nunca se ha abordado a nivel nacional. Y es que, por primera vez, queremos que aquellas empresas, va dirigido a empresas o instituciones, que calculen su huella de carbono, que se comprometan a reducirla. Porque cuando uno calcula su huella de carbono, lo que está viendo en realidad son dos cosas. Los consumos que tiene, los consumos energéticos, y las emisiones de CO2. Entonces, cuando uno ve lo que está consumiendo, el siguiente paso es ver cómo hago para reducir y consumir menos. queremos crear un registro nacional para todas aquellas empresas que calculen y reduzcan su huella de carbono, que se registren con nosotros en la oficina de cambio climático, obtendrán un sello del Estado y, a la vez, estamos negociando con Haciendas y, además de ese sello, que no deja de ser un sello oficial, pero no va más allá, podemos conseguir alguna ventaja fiscal para aquellas empresas que lo hagan. Y eso se complementa con otra parte muy importante y es que, en paralelo, vamos a crear un registro de sumideros de carbono en España, algo que no existía hasta ahora. Y sabemos que hay muchísimo interés. Lo que queremos es una idea que es sencilla, pero que, bueno, pues hasta ahora no se ha hecho, pues, ¿por qué no? Y estamos pensando en... No queremos que las empresas españolas compensen su huella de carbono fuera de España, que sabemos que muchas lo están haciendo. Empresas grandes igual se van a compensar su huella de carbono con plantaciones en el Amazonas. Es que ahora mismo lo necesitamos aquí. Necesitamos que ese dinero se quede aquí. Entonces, lo que queremos es crear sumideros de carbono aquí, crear esos dos registros y conectarlos, de manera que las empresas españolas compensen su huella de carbono con proyectos de sumideros de carbono en España. Lo tenemos ya en tramitación. Hay un borrador de real decreto que ya está aquí en la SGT, así que a lo mejor antes de irnos de vacaciones lo tenemos aprobado. Y nada, muchísimas gracias. Perdón si me he extendido emocionado un poco. Y gracias por escucharme. Aplausos. Aplausos. Aplausos.